Juguemos. Si yo soy un gran pianista... Si eres un gran pianista y te corto un brazo, ¿qué haces? Me dedico a pintar. Si eres un gran pintor y te corto el otro brazo, ¿qué haces? Me dedico a bailar. Si eres un gran bailarín y te corto las piernas, ¿qué haces? Me dedico a cantar. Si eres un cantante y te corto la garganta, ¿qué haces? Como estoy muerto, pido que con mi piel se fabrique un hermoso tambor. Y si quemo el tambor, ¿qué haces? Me convierto en una nube que tome todas las formas. Si la nube se disuelve, ¿qué haces? Me convierto en lluvia y hago que nazcan las hierbas. Ganaste. Me sentiré muy solo el día que no estés. Todo darás con el dedo las cosas que sé hacer. Pero aprendo rápido, soy atento mirando. No vendo pecado, podrido, neando, robando un par de coras. Puede ser. Siempre tuve la suerte de mi lado y jamás dejé a un amigo tirado. Soy el mismo de ayer. No te enojes y no te hablo. Seguramente estés planeando algo. Hago lo que sé hacer. Para que esté bien no voy a mentirte. No soy hippie ni barro en Palermo. Hay gente mala por todos lados. Me quedo con mis actos. Mirando, a la nada, pensado, pensado en todo. Mirando, a la nada, pensado, pensado en todo. Ando queriendo esa sonrisa. Una boca que no diga mentiras. Una boca que me desperte con buenos días. Eso que me estás contando ya lo viví. No me sorprende tu fantasía. Hace miles de cosas y ya las hacía. Otra vez despierto para encontrarme. Encontrarme. Cuando estoy bajo presión lo hago mejor. No me pidas cosas raras, pero dime cosas malas. Hago lo que sé hacer. Para que esté bien no voy a mentirte. No soy hippie ni barro en Palermo. Hay gente mala por todos lados. Me quedo con mis actos.